Aunque obligues a tu mente a olvidarme Y prohibas a tu boca mencionarme Y a tus ojos que se crucen con los míos Sé con tú para olvidarme de lo que vivimos Aunque cambies por completo tu rutina Y aparentes que estoy fuera de tu vida Tal vez puedas engañar a todo el mundo Pero no a tu corazón, te lo aseguro No soy fácil de olvidar, ya lo tienes comprobado Por más ganas que me ponga vas a volver a mis brazos Porque soy lo que más quieres Pero tu maldito orgullo te aconseja que me dejes No soy fácil de olvidar Y no estoy exagerando Solo digo la verdad Aunque no quieras confesarlo Puedes decir que me odias Y negarme tu cariño Pero el fin de nuestra historia Todavía no está escrito No soy fácil de olvidar, ya lo tienes comprobado Pero por más ganas que me dejes Por más ganas que le ponga vas a volver a mis brazos Y negarme tu cariño Y negarme tu cariño Pero el fin de nuestra historia Todavía no está escrito